La Fundación ha dado a conocer este jueves su plan estratégico para el periodo 2015-2019, es decir, la hoja de ruta que marcará su acción social. Hay dos ideas clave. La primera, los campos de acción, fundamentalmente tres, educación, cultura y mayores. La segunda, lo que tiene que ver con lo económico. La Fundación busca el déficit cero para principios del 2018 y ser autosuficiente dentro de cuatro años. La hoja de ruta de la Fundación para los próximos cinco años, el periodo 2015-2019, cuenta con tres ejes fundamentales de actuación, la educación y la formación de conocimiento de calidad a través de la Escuela de Negocios, que cuenta, por cierto, con un nuevo director desde esta misma semana, el envejecimiento activo, es decir, todo el programa de mayores al que pretenden reforzar, y en tercer lugar, la cultura, entendida esta no solo como programación de espectáculos, sino también como formación y divulgación. Tenemos una misión muy clara, que es la realización de una acción educativa, social y cultural, que de forma sostenida, eficiente, relevante y con vocación transformadora, contribuya a mejorar la sociedad gallega dentro y fuera de Galicia. Un plan que prevé una inversión para este periodo de 125 millones de euros, con un objetivo de cuadrar las cuentas. Con un déficit operativo cero o cercano a cero, que sería un criterio de eficiencia. Es más, el plan estratégico prevé un superávit de 6 millones de euros para el 2020. Con ello, lo que haríamos era crear un fondo de reserva anticíclico, como tienen las grandes fundaciones en el mundo, que permitan que pueda vivir de sus intereses esto por sí misma. Es decir, darle a la fundación un desarrollo autónomo. Por cierto, que la fundación no prevé la venta de ningún inmueble ni activo importante. En caso de que así sucediese, ese dinero, esa plusvalía, se metería directamente en ese fondo anticíclico. ¡Gracias!